¿Por qué no son momentos increíblemente difíciles? Tengo dos mellizos de 13 que no hay en el mundo. A la hija, a la melliza, la echo apenas con el hijo que queráis. ¿Eh, Michael? Tengo una hija con 13 años y de peso, 100 kilos, 10 y 80. Traerme el hijo que queráis. No tengo problema. Y tengo a mi hijo Antonio, que es mellizo de ella, que está igual. El hijo está mucho marqués igual que su padre. Pero después de los mellizos, aproximadamente a los 5 años, mi compañera cayó en esta voz de buena esperanza y nos venía un varón, al cual, ya saben, teniendo unos niños pequeños, pues ellos mismos le dijeron el nombre. Y le pusimos ya, estando en el vientre de su madre, le pusimos por nombre Ángel Ramsés. Bueno, pasa el tiempo, hermanos, y la naturaleza sigue su curso. Y llega el momento donde mi compañera tiene que traer al niño al mundo. Lo que sucede, y las hermanas se entienden más de esto, lo que sucede es que a mi compañera la tuvieron aproximadamente 31 horas de parto. No había forma, hermanos, no había manera. Y nos tocó una matrona joven y experta, que la tuvo un montón de rato, un montón de tiempo. Estuvimos día y medio pasado con mi compañerita, con dolores, y no, no había manera, hermanos. Entonces vino la médica y nos dijo, mirad, vamos a hacerle una cesárea. Una cesárea para que nazca el niño y nos evitamos de peligros. Pues viene y ya me dice, dice, mira, chico, mientras me haces la cesárea, vete a casa, coge el carro, coge el bolso, porque tengo los pañeritos preparados, los boys, y para cuando te des cuenta, para cuando vayas y vengas, pues yo ya estoy con todo hecho. Y como hay que ser obediente, hay que ser obediente a las mujeres que soy, si no, para las cosas muy fastidiadas. Lanzo esta nota de humor para que no os afecte mucho el dolor, ¿vale? Pues me fui a la casa, cogí las cosas, y cuando volví, cuando volví, empecé a extrañar un poco el ambiente, veía un ambiente extraño, del nerviosismo, las enfermeras corriendo con bolsas de sangre en la mano. Yo me quedé un poco sorprendido y cogí un taburete, me senté y esperé en la puerta del quirófano que saldría mi compañera. Bueno, no quiero ser en el largo, salió una médica con su equipo y me dijo, Isaac, lo siento mucho, tu mujer ha tenido un desperdimiento de placenta y ha perdido mucha sangre, mi compañera está en coma y no sabemos cuándo va a despertar. ¿Dónde está mi mujer? Está en las comunidades intensivas, en la quinta planta, pero hay algo más. El niño ha tragado mucha, mucha sangre y el hijo está en coma cerebral en la primera planta. Ellos me dijeron que no sabían cuándo mi mujer iba a despertar. Mi compañera tenía 25 años y yo 24. Yo en ese momento me he hecho llorar, me rompo y me suena el teléfono porque tengo una hermana casada en Santander y entonces en medio de nuestra misión teníamos a ese guerrero llamado el tío Emiliano. Al salir del culto, que fue justo a las 9 de la noche, mi hermana hizo un escándalo, montó un escándalo en el culto por esto que sucedió, empezó a llorar y bueno hermanos, os doy mi palabra que esto es así, el tío, que no lo había hasta el tío Emiliano, no sabía nada. Simplemente había de mujer llorar y lo que hizo fue, yo, hermana, tranquila, no te preocupes, tranquila, que ya ves como todo va a salir bien. Y de repente, escuché como le quitaban el teléfono a mi hermana y era la voz del tío Emiliano y esa voz decía, hijo mío, no te preocupes, tu mujer vive. En ese mismo instante salieron los médicos y me dijeron, Isaac Jiménez, digo, sí señor, tu compañera ha despertado en el coma. Entro para adentro, la veo, tu badica, esta bomba liga, se le habían paralizado todos los órganos del cuerpo porque había perdido 4 litros y medio de sangre. Bueno, con ella estuvimos mucho tiempo en el hospital, pero bueno, nada más entrar en la UBI lo que ella me dijo fue, chico, el hijo, ¿cómo está? Y yo por lo preocupado le dije, bueno hijo, está bien, tranquila, tú recupérate. Seguidamente salía afuera, me rompía y nada, porque la situación de mi hijo era muy complicada. Y bajé a la primera planta y no quiero, no quiero hacerle nada igual, ni quiero hacerme lo yo, pensando que ya está superado. Mi hijo, 51 centímetros, 4 kilos 300, a los tres días se marchó con el señor parcial. El niño partió en mis brazos. Eso fue algo que a mí me marcó para el resto de mi vida. Y bueno, pues con mucha fuerza, que la da el señor, logremos tirar la casa para adelante. Yo dejaba a los gemelos, a los mellizos los dejaba en el colegio, y por no estar con mi mujer llorando, pues me iba a un momento en la edictoria, que hay una cruz, y me iba allí, me tiraba como un trago en el suelo, y no decía nada, ni me quejaba ni hablaba, simplemente en mi mente decía, quiero una respuesta. Bueno hermanos, pues, después de levantar mi casa, que me costó muchísimo, mi compañerica, mis hijos, me costó muchísimo, mi padre, mis hermanas, lo pasamos mal toda la casa. Después de esto, a mi mujer, le dejaron la matriz destrozada, porque lo que hicieron fue intentar salvarme la vida. Y ellos nos dijeron, no vas a poder tener más familia. Claro, mi compañerica estuvo 23 días en el hospital, yo hice el entierro de mi hijo, me fui al hospital, y mi mujer le miró a los ojos y le dijo, está con el señor, ¿no? Le dije, sí, está con el señor. Mi mujer lo tuvo nueve meses en el vientre, pero no lo pudo tener en sus brazos, porque estaba de cintura para abajo, de cuello para abajo, tenían todos los órganos completamente parados. A los 27 días empezaron a despertarle los intestinos, estómago, hígados, y estuvimos con ella aproximadamente dos meses en el hospital, y ya salimos para la casa. Pues ustedes imagínense cómo se quedó mi mujer. Nosotros lo estábamos superando, estábamos echando adelante la casa, pero mi compañerica estaba muy mal, porque mis hermanas me van a entender más. Porque en esa misma época, había dos hermanas más de la iglesia, que estaban embarazadas en el mismo tiempo. Ellas iban con su carro a los cultos, con sus bebés recién nacidos, y mi mujer iba a sentar a los dos brazos. Entonces yo llevaba a mi mujer al culto con mucho esfuerzo, pero cuando salíamos y se montaba en el coche, no podía llegar. No podía aguantar esa situación. En ese momento, ella y yo, estábamos llevando el grupo de intercesión de Vitoria. Y yo digo en esta tarde, que la oración sigue funcionando. Parece que nos hemos olvidado, pero la oración sigue funcionando. Y ahora yo, como coordinador del grupo de intercesión, cojo las peticiones, y entre ellas, veo la petición, conozco la letra de mi mujer, quiero tener un bebé. En cuanto la recibo, me puedo llorar, eso me ha cambiado. Me pareció. Perdóname, no me sé. Dios te lo tenga. Y lo que hice con esa petición fue, entrenársela a otro hermano, a que oraría por ella. Bueno, pues de no poder tener más familia, y mujer, al mes siguiente que no embarazaba. En este paso, hermanos, perdóname, es que hace mucho tiempo que no lo encuentro. En este caso, nos venía una niña, a la cual pusimos por nombre, de Lucía. ¿Le había 31? ¿Le había hecho 7 años? Me acabo de hacer el cumpleaños, y me han perdido parecidas pinturas. Pero, si está viva hoy, es porque Dios hizo un milagro en ella. En ese mismo tiempo, a los 7 meses y medio de gestación, mi suegro, con 47 años, fue de naciendo, y después de hacer todas las cosas, ella se le rompió la bolsa, pudo ir corriendo, la metieron a hacer la cesárea, y aquí es donde quiero llegar. Man, mirad, ella, mi compañerita, se ha vivido, pero la niña, a esas semanas, a los 7 meses y medio, a mí me intenció, que si se la dan, los pulmones se hacen demasiado, y si no se la dan, los pulmones no se hacen bien. Entonces, no le pudieron poner la intención, y me dijeron, no te preocupes, la niña nació, pero nació con los pulmones sin hacer. De 21 incubadoras que evan los niños, me tocó la misma incubadora de mi hijo, y con la misma médica. Fue como una réplica de un terremoto. Y esta señora me dijo, mire, le vamos a poner una máquina, y esa máquina, es oxígeno y aire, y le va a fortalecer los pulmones, para que terminen de hacer ese. Bueno, con tan mala suerte que esa máquina, le rompió a mi hija el pulmón derecho. El aire, le pasaba la caja torácica, le apretaba el corazón, y me dijeron, mira, la vamos a intubar, y hasta que aguante. Yo en ese momento, lo digo para mi vergüenza, me enfadé muchísimo con ese. Me rebelé de una forma, impresionante, y digo, señor, si ya he superado esto, no podría que mi familia, has hecho el milagro, y aún no vas a permitir que mi hija se muera. A los dos años, de perder a mi hijo. Igual yo me lo merezco, porque soy malo. Tengo mala sombra encima mía, pero mi compañera, ¿sabes lo que hace? Creo que no. De tal forma que me enfadé con el señor, le dije, no quiero saber nada de ti, ni del culto, ni quiero saber nada. Después de nueve días, me coge mi padre del pecho, me dice, vete pa' casa, vete a descansar, pero hace nueve días en el hospital sin salir. Me voy a casa, y cuando me echo a dormir, intento cabecear un poco, y el señor me da un sueño. En ese sueño, yo me veo orando por mi hija, pero me veo haciendo una oración muy especial. Esa oración no la hago hablando, sino que la hago cantando. Y canto una alabanza en el sueño. Ahora yo me despierto, voy al hospital, digo, estaba enfadado, revelado nuevamente, digo, o sea, ahora quieres que ore por la niña y quieres que cante. Mira, no quiero saber nada. Haz lo que te dé la mano. Me levanté, de ver a mi hija, salí para afuera, y les doy mi palabra, hermanos, cuando di dos pasos, sentí como una mano me volvió a abrir el pecho. Y me daba la vuelta. Me volví a sentar, por favor, abrí la incubadora, mi hija estaba llena de cables, me subo un clic en la niña. Puse la mano derecha en la cabeza y la mano izquierda en el pecho. Y empecé a hacer lo que Dios me dio en el sueño. Y empecé a cantar, porque yo quiero que las ales, por fuera y por dentro, me recuerdo en tu vida. Tú eres mi Dios, puedes hacerlo. Quiero una anécdica y me dijo, no se puede cantar, no se puede tocar a la niña, hay más gente, más padres, con los niños enfermos, los gitanos siempre estáis igual. Me quería robar la fe, pero no me hice caso, y volví a cantar, porque yo quiero que las ales, por fuera y por dentro, en la vida del Señor. Me da igual enfermera, me da igual enfermera, goles míos, y en el sueño. Al tercer día, me llevé a mi hijo de casa. El 31 de enero, ha hecho 7 años, y digo algo en esta tarde, vengo a mi hija sana, vengo a mi hija contigo, y la sigo disfrutando. ¡Gracias! ¡Gracias a él! Pero Isaac, ¿qué me quieres decir con esto? Le quiero decir que con 33 años, sé lo que es, perder a mi hijo en desgrazo, y sé lo que es, que Dios sale a mi hija. Pero de las dos experiencias, he aprendido algo, ¿sabes el qué? Que cuando Dios ha sacado a mi hija, Él ha hecho el milagro, se ha apartado, y me ha dejado disfrutar de mi hija, y hoy sigo disfrutando. Pero cuando he perdido a mi hijo en mis brazos, Él no ha hecho el milagro, ¿verdad? Pero Él ha sido el pañuelo de mis lágrimas, Él ha sido el que ha pactado mi casa, Él ha sido el que te ha restaurado, y tengo una palabra de Dios para ti, y no sé en qué momento estás viviendo. Si estás en el momento bueno, disfrútalo, y que Dios te bendiga, pero este mensaje es para las personas que lo están pasando mal. Si estás en el momento de la pérdida, del sufrimiento, del odio, de las heridas, hoy traigo un mensaje para ti. Escucha bien, solamente tengo que decirte, sí, Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. ¡S negotiating! A ver Presidente, Y decimos por qué, por qué, para el tiempo de comprender, los propósitos del Señor. A ver, ve, no destruyamos y quizá sea por eso que el Señor quiere tratarnos para que nos afirmemos. Serás mi hermano de tu lado. Algo que quieras. Cuando resistas la prueba, pues una corona de mí será tu recompensa. No temas, Dios abre al estado, no te llevas. Fuerte el aplauso para Dios. Quiere que siga adorar al Señor.